¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. Entramos a la experiencia de Zedu Soleil Tycoon. Ni bien entré al juego me dieron las alas de mariposa. Debe ser un bug. Para conseguir las alas de mariposa, tienen que construir la carpa de producción. Para eso tienen que seguir construyendo. Aparecieron nuevos botones azules para comprar. Deberán construir esta parte de los camerinos. Ahora seguimos comprando los caminos. En este lugar se construye la carpa de producción. Es bastante para construir. Cuando terminan les aparece el cartel de la mariposa. Con mi otra cuenta sin tener la simbiosis y sin jugar al minijuego me dieron los emblemas de la corona y la máscara. Les dejo en la descripción el link de los videos donde expliqué cómo obtener los demás ítems. Esto fue todo por hoy. No olviden suscribirse a mi canal. ¡Chau! ¡Chau chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!